¡Bienvenidos todos! Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Les habla Carlos Martínez. Hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos de Maldini. Hola Carlos, hola a todo el mundo. Es un auténtico placer para mí poder presenciar este choque. Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos. ¡Bienvenidos! 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 Vitoria trata de buscar esa chispa. Parece que sí, queda en contacto. Un nuevo envío. Sí, está disculpándose por lo bajine. Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie, ni menos a un compañero. Se apresuró mucho en esa jugada, yo creo demasiado. Vitoria se mostró intratable en el pasado enfrentamiento. Entre ambos equipos. La afición no deja dudas de que espera asistir a más de lo mismo aquí y hoy. Intenta superar la defensa por bajo. Balón raso al hueco. Y lo intenta ahora. Ha pegado bastante bien la pelota, pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil. Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores. A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya. Balón largo a la banda. Balón largo a la banda. Intenta la genialidad. Se va afuera y se acaba el peligro. A partir de aquí. ¡Viva! 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 Toranchi. Vitori puede considerarse uno de los mejores equipos defensivamente hablando en los últimos cinco partidos. Los números cantan. Balón arriba. Un balón en largo pero Veda que se le ha torcido la mira. El portero la manda lejos. Un balón largo buscando amplitud. Abate intenta llegar arriba por la vía rápida. La caseta trata de hacerse un hueco. Existe el contacto y eso es falta. Girará la puerta desde ahí. Será la primera ocasión a balón parado. Y dispara a puerta. ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo. Pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecha. La desliza a través de la defensa. Ha interceptado el pase. De momento, ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata. La caseta figura en el once inicial por primera vez después de varias semanas. ¡Balón templado! El portero se hace con la pelota. El portero se hace con la pelota. Busca una fisura en la línea defensiva. Una aventura. La ha dirigido de maravilla. Intenta colar ese balón. Balón largo del portero. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Y la defensa mantiene el tipo. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Falta. Pues sí, sí. El árbitro la ha pitado. Suso. Carlos Baca. La desliza a través de la defensa. Busca destino. La pone dentro del área. Rechaza el centro. Vuelca hacia la derecha. Pase genial. Aparece el corte. A ver quién aparece para recibirla. Dentro al área. ¡Una aventura! ¡Gol del Milán! Consigue enmarcar a punto de finalizar el primer periodo. Un remate de Pícaro al rechace. Vaya ruta el trasero. Ahora eso sí. Hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. ¡Una aventura! Alcanza los siete goles esta temporada. El partido prosigue con el 1-0. Ya tienen el control del encuentro. Lo que es es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. ¡Una muy buena parada! Vaya que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Buen balón! Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. La verdad es que aún ha sido una actuación muy convincente. Sin duda pueden hacerlo mucho mejor, yo creo. Querrán tomar la iniciativa, confiar en ellos mismos y sobre todo no hacer ninguna locura. ¡Vamos con el segundo tiempo! Ellos buscarán una respuesta rápida, de eso estoy seguro. Y si se consigue materializar alguna ocasión desde el principio, pues mucho mejor. Sus rivales serán conscientes de ello y tendrán que soportar el vendaval, pero tampoco es que les quede muchas alternativas. Poco podían hacer tras ese centro. Pelotazo en largo hacia adelante. ¡Qué, qué gran parada, señores! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. ¡Balón raso al hueco! Un balón peligroso. A la par que desilusionante. Y a eso se le llama un espeje. Alexio Romagnoli la manda arriba. ¡Balón tempado! ¡Pelotazo en largo! ¡Más he medido! ¡Soso! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. El Milan ha visto cómo corrían ríos de tinta sobre la figura de su entrenador. Algunos pidiendo que lo tirasen a alguno de ellos. Bueno, nunca llueve a gusto de todo, ya lo sabemos. Pero en lo que se refiere al partido que ha generado este aluvio de críticas, tengo que decir una cosa. La configuración del equipo me pareció muy poco acertada desde el principio. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Lo derriban y va a ser falta. Bueno, ya sabía que sus opciones le iban a acabar pasando factura. Ahí van los compañeros, los jugadores acercándose para ver si está todo ok. Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego. Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera. Bueno, se la estaba buscando, ya le habían hecho la última advertencia. Pueden tenerlo a buena ocasión. Nadie consigue llegar a ese envío. Carlos Baca. Montolivo la pone desde lejos. ¡Avanza con decisión! La regresación peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. Una tarjeta amarilla para fijarse al árbitro, además. Los jugadores protestan airadamente, pero el árbitro tampoco parece muy por la labor. Victoria huida con dos hombres aponestados. A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo. La defensa quedó desprotegida y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada. En esos casos es algo inevitable, la verdad. Es que contra este equipo no se pueden cometer faltas cerca del área, está claro. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Intenta colar ese balón. Nada es como darse de cabeza contra un muro. ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡La caseta! ¡La caseta! Interviene y la para. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, inspector Martínez. Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por el flanco. El policiado pita la falta. Esa jugada es de tarjeta. Yo le sacaba al menos la naranja. ¿Puede? No, va a ser roja. Parece que se ha llevado un cuento mientras es entrada. El Milan se queda con 10 debido a esa temprana expulsión. La desliza a través de la defensa. Antonelli. Una entrada dura, pero no hubo falta. Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. ¡Consigue salir! Podría haber supuesto el 2 a 0. Pero ¿cómo se puede fallar eso? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable. ¡Todos sabemos de lo que es capaz! Es una pesadilla para cualquier defensa. Es una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¡Prueba el pase al juego con toda intención! Lástima. Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. Y es fuera de juego. Esto está visto para sentencia. Vitoria. A poquito de hacerse nada más y nada menos que con una plaza en la Champions League. A ver quién aparece para recibirla. ¡Viva! 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 Intenta superar la defensa por bajo. Han desperdiciado un buen contraataque. ¡Entró al balón! ¡El árbitro deja seguir! ¡Qué buen corte! ¡Rápido! ¡Limpio! ¡Pocos! ¡Llegamos al tiempo de descuento! ¡Aún les puede quedar una más! ¡Intenta colar ese balón! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Balón templado! ¡El balón pasa por encima ahí! ¡Hay que compenetrarse mejor! ¡Y juega en largo! ¡La caseta! ¡Y ahí llega el pase! ¡Se acabó! ¡Se ha vaciado sobre el campo buscando el gol que le diera la igualada! ¡Que casi llega en los últimos instantes del partido con esa última jugada! ¡Pero solo con esfuerzo no se ganan los partidos! ¡Hace siempre es el fútbol! ¡Se dejaron los tres puntos! Bueno, a veces ocurre. Pero lo que es inaudito es la forma en la que han perdido esta vez. Será interesante ver qué les cuenta el entrenador. No han sabido remontar el gol del rival. Han tenido muy poquito acierto y les ha faltado tiempo para buscar al menos el empate. Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche. Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios. Yo tengo ganas de repetirlo. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.